El hijo de Raquel Boyo atraviesa un duro momento. Manuel Cortés ha tenido que ser operado de urgencia por una peritonitis y justo días después de convertirse en papá por primera vez por lo que a la gravedad de su estado de salud se suma el tener que estar alejado de su hija recién nacida. Pero el joven está sacando fuerza por un motivo muy especial para recuperarse lo más pronto posible y volver a casa con su familia, la vida a veces te pone pruebas y hay que afrontarlas como vengan, primeros pasos, antes de las primeras 48 h de operación, por mi hija, por mi familia y por vosotros para pronto poder ofreceros lo mejor de mí en el escenario lanzando besos. Vamos corazón blanco manos en oración tono de piel medio, ha comentado en sus redes sociales junto a un vídeo en el que se le ve bastante cansado. Una imagen que ha impactado y preocupado a sus seguidores. Querida familia, por causa de fuerza mayor, me tienen que intervenir de urgencias y estaré ausente en los próximos días. Mis próximos compromisos profesionales serán pospuestos. Ahora lo importante es recuperarme para dar lo mejor de mí. Nos vemos muy pronto, anunciaba en sus redes para comentar con sus seguidores lo sucedido. Ahora solo queda esperar a que se recupere y mandarle toda la fuerza del mundo, como están haciendo los suyos. Vamos, que tú eres todo un campeón manos aplaudiendo tono de piel claro, le escribe Irene Rosales. Dios siempre le pone pruebas a aquellos valientes que son capaces de superarlas y tú eres uno. Él nunca nos deja y siempre está con nosotros. Te amo mi campeón, le dice su hermana. Y es que a Manuel no le falta cariño y apoyo, sobre todo el de su madre, que no se separa de su lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.